¿Quieren ver películas? ¡Sí! ¡Sí, hagámoslo! Déjenme entrar a Costco. Muy bien, vamos a verla. ¡Oh, no! ¡Tu batería! ¡Se terminó! ¿Qué es lo que haremos ahora? Deberíamos ir al cine. Bueno, esa es una gran idea. Pero, chicos, no tenemos boletos. ¡Gane sus boletos! ¡Gane sus boletos para el cine! ¡Patee la pelota y gane los boletos para el cine! ¡Miren! ¡Podemos ganar boletos allá! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos! ¡Boletos para el cine! ¡Queremos ganar boletos! ¡Sí! Muy bien. ¿Quién pateará primero? Yo patearé primero. ¡Gol! ¡Excelente gol! ¡Tome su boleto! ¡Gané mi boleto! ¡Sí! Muy bien. ¡Hagámoslo! ¡Guau! ¡Fue asombroso! ¡Aquí tienes tu boleto! ¡Gané un boleto! ¡Definitivamente haré un gol! ¡Tú puedes! ¡Oh, no! ¡Fallé! ¡Lo siento! Sin gol, no hay boleto. ¿Qué debería hacer ahora? ¡Oh! ¿Qué hacemos ahora? ¡No podrá venir! ¡Ah! Tengo una idea. Quizá pueda ganar un boleto para ella. ¡Aquí va! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí tienes el tercer boleto! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¡Boletos, por favor! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Diviértanse viendo la película! ¡Veamos una película! ¡Sí! ¡Estoy muy emocionado! ¡Olvidamos algo! ¿A qué te refieres? ¡Palomitas y bebidas, por supuesto! ¡Vendo aperitivos! ¡Vengan por sus aperitivos! ¡Vendo aperitivos! ¡Espérenme! ¿Puede darme unas palomitas? ¡Muy bien! ¡Cuestan tres dólares! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Y aquí están tus palomitas! ¡Gracias! ¡Es mi turno! ¿Qué se te ofrece? ¿Me daría unas palomitas, por favor? ¡Claro! ¡Cuestan tres dólares! ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¿Me daría agua, por favor? ¡Claro! ¡Un dólar, por favor! ¡Gracias! ¡Comienza la película! ¡Aquí tienes! ¡No! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Es tan divertido! ¡Ew! ¡Apesta! ¡Hola! ¡Sí! 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 ¡Estoy muy muy bien! ¿Tú cómo has estado? ¡Hey! No puedes hablar en el cine. ¡Ah, silencio! ¡Sí, lo sé! ¡Sí, estoy en el cine! ¡Sí, bueno! Estamos viendo una película muy divertida. ¡Hey! Deberías hacer silencio y no usar tu teléfono. ¿Por qué no? Alguien me está llamando. Hablar no está permitido en el cine. Dame tu teléfono. No se permite. ¿Qué nos da? ¡No es salsa! ¡Es aceite! ¡Fuego! ¡Decúlame mi dinero! ¡Oh, ¿dónde está la luz? ¡Está mucho miedo! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Problemas técnicos! Ok, voy a arreglarlo. Ok. Ok, creo que se arregló. Muy bien, chicos. La luz se arregló. Pueden continuar viendo la película otra vez. ¡Ah! Al fin. ¡Eso fue aterrador! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Es aceite! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Oh! ¿Llego tarde para la película? ¡Aquí está mi boleto! ¡Lo siento, chicos! ¡Voy pasando! ¡Voy pasando! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Lo siento! ¡Quítate! Ok. Me siento aquí. A ver la película. ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me voy de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La película está borrida. Voy a dormir. ¿Este tipo está roncando? ¡A silencio! ¡Hey! ¡Silencio! ¡Estás roncando! ¡No! ¡Sí! ¡Despierta! ¡Estás roncando! ¡No! ¡Lo siento, lo siento! Muy bien, chicos. La película terminó. Espero que lo disfrutaran. Pueden ir a casa. ¡Adiós! ¡Sí! Muy bien, chicos. El iPad ya está cargado. No, no quiero ver otra película. Voy a jugar al fútbol con ustedes, chicos. ¡Excelente idea! ¡Es una idea asombrosa! ¡Andando! ¡Vendo juguetes! ¡Vendo juguetes! ¡Vendo un montón de juguetes! ¡Estamos abiertos para vender! ¡Vendo juguetes! ¡Hey! ¿Está vendiendo juguetes? ¡Vendo juguetes! ¡Los más fabulosos juguetes! ¡Hey! ¿Puedo comprar un juguete? ¡Claro! ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, quiero este. ¡Seguro! ¡Cuesta cinco dólares, por favor! ¡Cinco dólares! ¡Lo siento! ¡Sin dinero! ¡Sin juguete! ¿Dinero? ¡No tengo dinero! ¡Oh, no! ¡No tengo dinero! ¡No tengo juguete! ¿Qué debería hacer? ¡Vamos a pedirle a Sara algo de dinero! ¡Hola, Sara! ¡Hola, Jason! ¿Podrías darme dinero? ¡Quiero comprar unos juguetes! ¡No puedo simplemente darte dinero! ¡Pero puedes ganártelo! ¡Claro! ¡Pero cómo! Lava los platos, limpia el carro, riega las plantas y luego te daré cinco dólares. ¡Muy bien! ¡Aquí tienes, Jason! ¡Avísame cuando termines! ¡Oh, ya! ¡Hecho! ¡A lo que sigue! Comencemos a lavar el carro. ¡Ok, casi termino! ¡El carro está limpio de nuevo! ¡Guau! ¡A regar las plantas! ¡Sí, terminé! ¡Ya puedo tener el dinero! ¡Hey, Sara! ¿Puedes darme cinco dólares? ¿Ya terminaste? ¡Terminé todas mis tareas! ¡Seguro, Jason! Aquí tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco dólares para ti. ¡Muchas gracias, Sara! ¿Qué debería hacer con el dinero? ¿Debería comprar un juguete o iniciar un negocio y comprar cientos de juguetes? ¡Comprar cientos de juguetes! ¡Hey, Sara! ¡Hey! Iré a la tienda de comestibles. ¿Puedes venir conmigo? ¡Ok, vamos, Jason! Mira, Jason, creo que ya lo encontramos. ¡Sí! Tú toma las tazas y yo las pajillas. Ok. Pon eso aquí. ¡Muy bien! Ahora necesitamos limonada. ¡Ah, por ello! ¡Hey, Sara! ¡Limonada! Ponla aquí. ¡Dulce! Muy bien, Jason, ayúdame por aquí. Debemos escanearlo nosotros mismos. ¡Sí! Muy bien, comencemos. ¿Puedo pagar, Sara? ¡Seguro! ¡Adelante! ¡Salgamos! Estoy listo para iniciar mi negocio. ¡Vamos! Muy bien, ahora hagamos unas limonadas. Estoy súper emocionado. Esa fue mi limonada rosa y ahora mi agua. Ahora las pajillas. Ahora mi negocio está hecho. ¡Vendo limonada! ¡Vendo limonada! ¡Vendo limonada! ¡Limonada! ¡Vendo! ¡Hola, Jason! ¡Hola, Sara! Voy a ser tu primer cliente. ¿Cuánto cuesta una limonada? Una limonada rosa cuesta cinco dólares. Aquí hay cinco. Sírvete. Gracias. ¿Puedo tomar esta? Sí. Gracias. ¡Delicioso! Cinco dólares. Ahora puedo comprar el primer juguete. ¡Vendo limonada! ¡Vendo juguete! ¡Vendo limonada! ¿Alguien está vendiendo limonada? ¡Tengo sed! ¡Andando! ¡Hey! Me gustaría comprar una limonada. ¡Hola! Ok, cinco dólares. ¡Claro! Aquí tienes. A probar. ¿Te gusta? Está increíble. ¿Puedo comprar otra? ¡Claro! Aquí tienes. Muy bien. Vendamos un poco más. Tengo tanta suerte. Ahora voy a comprar muchos juguetes. ¡Vendo juguetes! ¡Vendo juguetes! ¡Hola, Jason! ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Hola! Quiero comprar todos estos juguetes, por favor. ¿Todos los juguetes? ¿Qué? Chicos, no olviden darle like y suscribirse.